¿Cómo le va, Omar? Buen día para usted, para todos en el piso y para toda la audiencia. Ahí ustedes están viendo la estación del ferrocarril Mitre. Es que es una imagen que grafica que probablemente, y si las cosas están como se cree, quizás hacia fin de año el tren volvería a este lugar. Que se realizó finalmente la apertura de sobres, hay dos empresas que se han presentado. De acuerdo a lo que estuve averiguando, dicen que son dos empresas muy serias y si todo está bien y finalmente hay una ganadora, hasta el mes de mayo ya podrían comenzar los trabajos en el puente sobre el río Salí a la altura del barrio Rincón del Este, esto es en Anleretes. Ese puente que no permite que el tren llegue hasta acá porque obviamente tiene falencias. Si esos trabajos comienzan en mayo, las empresas tienen celeridad y logran avanzar lo necesario, lo suficiente en los meses secos, mayo, junio, julio, agosto, quizás hasta septiembre, bueno, hay mucha esperanza de que ya para fin de año, quizás para noviembre, el tren podría estar regresando nuevamente como parada aquí a la estación del ferrocarril Mitre, Omar. Así que bueno, se hizo finalmente la apertura de sobres que se había postergado en algún momento. Hay dos empresas, una nacional, una italiana. De acuerdo a lo que me indicaron, las dos son muy buenas empresas, trabajan muy bien, son muy serias. Y bueno, si todo se hace en tiempo y forma y en mayo están listas, está listo finalmente el ganador y comienza a trabajar en ese momento, bueno, en el mes de noviembre o diciembre, quizás el tren podría regresar a la estación Mitre y terminar este calvario para sus pasajeros que tienen que, no sé, hacer más de 20 kilómetros para tomar el tren en una estación que realmente no tiene, bueno, no tiene nada. No sé qué decir, no tiene nada. Fabián, usted está en la Plaza Alberdi.